Hoy es 8 de diciembre del año 2014 y de día fue el 16 de XLED del año 5.775 estamos en Pirkega Bot, segundo capítulo, millonada número 17 Rabí Oseo Mer, ya habíamos leído una parte de esto que era, Rabí Oseo Mer, dijo, ¿te ayudo? Rabí Oseo Mer, Rabí Oseo Mer, dice que el dinero de tu compañero sea importante para ti como el tuyo y prepárate para estudiar Torah, porque no es una herencia para vos y que todas sus acciones sean en aras del cielo ¿qué significa cuando dice, prepárate para estudiar Torah, porque no es una herencia? porque solo aquí se pueden cumplir mis votos ¿cómo? solo en este mundo se pueden cumplir mis votos no entiendo lo que quieres decir con eso ¿cómo lo conectas con lo que dice acá? que si estudiéramos Torah para subsistir en el Olam Abba sería comprensible que estudiáramos para prepararnos pero realmente estamos estudiando para que esté preparado un Olam Abba para nosotros ¿pero cómo entra eso en las palabras preparar para estudiar Torah? porque no es una herencia para vos ¿qué significa? porque si no es una herencia entonces hay que prepararse y si sí fuera una herencia no tendrías que prepararse no tendrías que esforzarte porque la herencia la recibes cuando todo acaba ¿cuándo qué acaba? una herencia es cuando existe un testamento y tiene que cumplirse ciertos requisitos para que recibas tú esa parte ¿cómo cuál? como que la persona que desea de todo tiene que fallecer ¿tu padre? entonces ¿qué hay que hacer para recibir la herencia? de forma natural de esperar o sea nada nada ahora entonces explícame qué es lo que significa vos preparate para estudiar Torah porque no es una herencia para vos ¿qué quieren decir? que tienes que trabajar mucho muy bien no como la herencia que no hay que hacer nada ahí está una herencia no hay que hacer nada para recibirla la Torah no es herencia la Torah hay que esforzarse para poder adquirirla no la vas a recibir sola si no haces nada no vas a quedarte sentado y aprender Torah si no tenés que esforzarte para estudiarla por otro lado hay un pasú que dice Torah Tzibarán Umoye la Torah no se ordena Umoye Morayaki y la Tiagakob la herencia para la congregación de Tiagakob o sea que la Torah sí es herencia son diferentes niveles en la Torah no vamos a entrar ahora en el sentido ese pero de manera general lo que está tratando de decir es no esperes que sepas Torah si no te esforzas por estudiarla no te vas a llegar sola sin que hagas nada ¿si? vamos a ver acá lo que dice el Tzadik Damiel basado en Rabinah Juan de Beresle el Taná el sabio de la Mishnah viene y te dice que tenés que prepararte para estudiar Torah ¿qué significa? tenés que esforzarte para adquirir la Torah porque la Torah está puesta en una esquina y no es una herencia para la persona que la recibe solo sino que aquel que quiere estudiar puede ir y estudiar pero tiene que ir a estudiarla no va a llegar sola como dicen nuestros sabios dijo Rabinah Juan de Beresle hay tres coronas en este mundo la corona de la Torah la corona del sacerdocio la corona del reinado la corona del sacerdocio quien fue el meritorio de ella a Arón se lo llevó él para su descendencia la corona del reinado se lo llevó David el rey para su descendencia que es el Torah pero la corona de la Torah está puesta para todas las generaciones colme si se ha la Torah y aquel que tiene el mérito de estudiar Torah quiere usar har y se lo están es como si fuera que él adquirió las tres coronas mejor si lo se ha la Torah quiero los se ha la Hadmen y aquel que no estudió Torah es como que no adquirió ninguna de las coronas ¿qué está tratando de decir acá? creo que nada que a diferencia del sacerdocio y el reinado que no es algo que puedan recibir todos la Torah es para todos y todos pueden adquirirla todos pueden ir y estudiar Torah por otro lado si vos sos joen o sos rey pero no adquirís Torah entonces no vale nada el sacerdocio y el reinado pero si adquirís Torah es como que adquiriste también sacerdocio y reinado vemos acá un segundo vemos acá que los ayos le prestan mucha atención no a cómo la persona nace sino al esfuerzo que la persona hace o sea hay diferentes religiones por ejemplo en el hinduismo en el cual hay diferentes castas están los bramines están hay cuatro castas los bramines son los más altos y después están los reyes después están los duchadores y después está la gente simple no podés cambiar de casta y no se casan entre las castas entonces hay una jerarquía que depende de la familia y no podés cambiar en esa jerarquía el judaísmo hay ciertas jerarquías de sacerdocio de reinado que tienen que ver con familias específicas pero el valor no depende de la persona no depende de ellas sino que depende del esfuerzo que la persona hace en estudiar en aprender en conocer al creador estudiar Torah hacer buenas acciones trabajar consigo mismo incluso la persona que es rey y sacerdote es imposible ser las dos pero ahora yo sacerdote si no estoy a Torah no vale para nada es como decía Rabí Mendele Rabí Mendele Futterfaz en Mashpia en la yugada de Farjabad él decía que la ascendencia es como muchos ceros pero si uno no le pone el uno al principio todos esos ceros no valen nada entonces lo mismo acá uno puede tener una gran familia pero si no se fuerza al mismo no vale nada eso de tener una gran familia uno puede tener una familia cualquiera pero si él se esfuerza entonces ese esfuerzo es lo que puede elevar por eso los rabinos puede ser cualquiera que quiera cualquiera puede ser un sabio no tiene por qué haber nacido una familia de sabios puede tener una familia de conversos puede tener una familia de gente que no es sabia depende de la persona si él quiere adquirir la Torah entonces que vaya y la quiera no es herencia no va a venir sola pero cada uno puede adquirirla ¿qué quieres decir? tres cosas primero lo de David lo de ser o sea no es que no valga nada tal vez lo de ser un Kohen o un Rey si vale vale pero es necesario el esfuerzo de la persona también para poder adquirir toda si esa persona se esfuerza en aprender y en mejorar sus acciones entonces no tiene valor el que haya sido Kohen pero es como si hubiera una cadena de ceros y tú decides en qué lugar pones el uno ok y pues déjalo ¿qué? bueno no no es herencia pero en el caso como cuando dicen los sabios que cuando cuando ya hay un cuando hay tres generaciones de que son rabaní que abuelo padre hijo que esa cadena ya no se va a romper ¿a qué se refiere? ¿cómo? primero no sé dónde está lo que decís segundo aún si es cierto lo que vos decís que creo que sí porque me acuerdo en algún lado que hizo algo parecido está bien que tiene que ver sigue siendo dependiendo sigue dependiendo del esfuerzo de cada uno que hizo esfuerzo el abuelo hizo esfuerzo el padre hizo esfuerzo el hijo hizo esfuerzo pero podría ser el bisnieto podría ser como tener como algún privilegio sería más sencillo recibir puede ser que eso le dé medito a los hijos pero eso no significa obligatoriamente que su bisnieto sea una persona correcta que sea sabia no siempre no es obligación lo que dice nuestro ser es que la Torah vuelve a la descendencia de aquellos que se esforzaron por ella entonces al fin y al cabo como que la persona termina volviendo a estudiar Torah pero depende también de la persona que nace ya sabiendo Torah bien bueno de la jena o vivení por eso amado mío hijo mío le eris cot lejet de la Torah fíjate de adquirir la corona de la Torah y entonces la Torah no se va a vengar de vos a derraba al contrario misi nomé toral ismal yem el olam aquel que estudia la Torah en alas del cielo por el creador del mundo a cada suelo juzga asmo y omelo tome con la ayer mismo lo cuida de todo mal sabes que el Talmud dice que las mitzvot cuando la persona está ocupada de hacer una mitzvah es protegido de todo tipo de mal pero después de que termina de hacer la mitzvah ya no tiene esa protección especial por eso cuando una persona va a salir del viaje él ponió que lleve algo para cumplir la mitzvah como misión hay algo así también de que aquel que va a hacer una mitzvah no sufre ningún no sufre no tiene ningún problema que no está enviado de hacerlo la mitzvah ahora sobre la Torah dicen los sabios que la Torah al estudiarla protege a la persona y también después de que la persona estudió la Torah sigue protegiendo a la persona menos en una época específica ¿qué época? la época de los dolores de parto del Mashiach la era acerca de la redención el estudio del Torah no protege por eso incluso cuando hay gente que dice que hay que ir al ejército que no hay que ir al ejército porque la Torah nos protege la respuesta es que el Talmud mismo dice que los días cercanos a la redención el estudio de Torah no protege es necesario cuidarse uno mismo y por ejemplo de la guerra de Gog y Magog como por ejemplo en el holocausto mucha gente estudia Torah igual no fue protegida pero por ejemplo de las comidas de Shabbat que te protegen hay que dar la explicación de esas cosas exactamente tal vez podemos decir que la guerra de Gog y Magog fue el holocausto sigamos termina diciendo la misuna nuestra que todas tus acciones sean en aras del cielo nosotros explicamos ya más de una vez que hay dos frases que una es que todas tus acciones sean en aras del cielo y hay otra que está dicho en todos tus caminos conocelo conocé a Dios o sea en uno está dicho que todas tus acciones sean en aras del cielo y la otra es en todos tus caminos conocelo ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que cuando uno dice todas tus acciones sean en aras del cielo significa que lo que haces ahora no es un acto divino pero esto te lleva a poder hacer actos divinos ¿cuál traje es la ley o en todos tus caminos conócelo? significa que todas las cosas que haces mismas sean divinas ¿qué estoy tratando de decir? como explicamos también otra vez el jueves la diferencia entre Jacob y Israel Jacob come para poder estudiar Torah para poder hacer mitzvot pero el comer en sí no es una mitzvah pero en Shabbat comer es mitzvah entonces uno está en un nivel superior entonces depende en qué nivel está la persona a veces uno está en un nivel en el que todo lo que hace no es en sí algo que lo conecta con Dios pero tiene que esforzarse que su intención sea que a través de esto me conecte con Dios otros niveles todas las cosas que hago me conectan con Dios en sí hay una persona que trabaja después del trabajo puede ir a estudiar poder hacer proyectos de Torah hay una persona que el trabajo mismo difunde Torah a sus empleados a sus compañeros difunde Torah entonces el trabajo mismo es una mitzvah ¿cómo la diferencia? una segunda un segundo también está escrito en Ayon Bion escribe en breve que cuando una persona hace negocios tiene que entender que el motivo que a Yem lo manda hacer negocios no es para que haga negocios sino para que la gente con la que se encuentra hable con ellas de Torah y las acerca a las mitzvot y ese es el motivo que a Yem te manda hacer negocios entonces es la diferencia la gente que trabaja y después para sustentarse y después poder estudiar de tarde la gente que entiende que no que el trabajo mismo es la misión de uno para poder difundir ahí mismo Torah ¿incluye a Goy? el Goy tiene sus cosas que tiene que hacer difundir yema mitzvot entre Noahs por ejemplo es como lo que nos decía para ver lo bueno que cuando nos pasa algo también exactamente igual esto es bueno es exactamente igual y esto es para bien es exactamente igual no más es mamás exactamente igual la diferencia entre la vida aquí va que dijo todo lo que hace el compasivo el creador es para bien o sea que esto mismo no es bueno pero eso viene trae un bien mejor no hay mal que por bien no venga por lo que decía Najumi Shkansu que decía también esto es bueno o sea él veía lo bueno la misma cosa que parece mala aquí va él dice esto que es malo después va a traer algo mejor exactamente entonces depende en qué nivel esté la persona hay que tratar de tener el nivel superior que no siempre podemos entonces por lo menos saber que todo lo que uno hace tiene que ser con una intención sagrada como el Rambam también dice el Rambam dice que la persona tiene que servir ayer todo el tiempo todo el día ¿cómo? cuando él come tiene que comer para estar sano para poder estudiar y poder pensar y conocer a Dios también cuando él duerme tiene que dormir para poder tener fuerzas otro día para poder conocer al creador y así también el Rambam dice muchas más cosas también importancia de ver cosas lindas ver arte lindo ver paisajes lindos abre el alma abre la conciencia y así que uno pueda entender mejor al creador o pasear también abre la conciencia tranquiliza el alma y así que uno pueda entonces concentrarse mejor o también a veces es necesario comer cosas dulces comer cosas ricas que alegran el corazón entonces uno se le abre la mente y la conciencia más para poder conocer al creador el Rambam ve el propósito de todo conocer al creador conocer la creación de Hashem para él el propósito en sí no son las mitzvot y la Torah según el Rambam según el Rambam lo trae y las mitzvot son para que la persona pueda estar en un estado correcto para poder conocer al creador para conocer para estudiar física metafísica la diferencia de como creen la mayoría de los religiosos hoy en día el propósito es estudiar Torah y hacer mitzvot el Rambam opina diferente dice no la Torah y las mitzvot son para que la persona sepa lo que hacer sepa cómo comportarse y sea una persona correcta ante el creador y ante las personas y entonces pueda tener la mente la mente libre que funcione bien para poder conocer a su creador de eso depende de eso depende él dice claramente que el amor de Hashem llamo a la persona o el enojo llamo a la persona depende de cuánto la persona conoce al creador no de cuánto él reza no de cuánto él ayuna sino de cuánto él se fuerza en conocer al creador y qué es para el amor de conocer al creador para el amor de conocer al creador significa física metafísica o sea entender cómo funciona el mundo entender la grandeza del creador a partir de ver el mundo hoy en día que la física cambió sería estudiar entre otras cosas el amor también dice que es muy importante estudiar matemática y lógica entre otras cosas porque ayuda a la persona a pensar de manera correcta eso y no tener errores en su pensamiento ahorita creamos lo del alma que no se puede concebir lo que es lo que es sino a través de la esencia que son las acciones la manera en la que actuamos entonces sería practicar el lado espiritual para que físicamente podamos actuar bien no te entiendes no te entiendes ahora con lo de Hanukkah que es el lado espiritual y el lado físico no sé a qué te referís porque vos escuchaste alguna clase que le dio un sentido a Hanukkah no sé qué es lo que vos escuchaste así que no puedo alguna vez como si yo supiera la clase que escuchaste pero no sé pero en el sentido estudiamos no para quedarnos en un plano espiritual sino para quedarnos para actuar en el plano físico en el que vivimos ok eso con la clase que no le ha sanado sí ok ok te escucho pero necesito que me expliques y y por eso hacer lo que cuando por ejemplo cuando hacemos los negocios ahí mismo y y no ah el Lambam no piensa igual por eso no separarlo el Lambam no piensa de esa manera el Lambam no piensa así el Lambam piensa diferente hay dos formas de ver las cosas en el judaísmo hay muchas formas ¿no? pero en general tenemos el camino del Lambam y tenemos el camino de los cabalistas ¿sí? que en general arriba Shmuel que en general es como la diferencia entre Aristóteles y Hegel ¿cuál es la diferencia? Aristóteles dice que el propósito de la persona es conocer a la a la fuente de todo y entonces a través de adquirir los intelectos adquirir la inteligencia y la sabiduría entonces el alma de la persona al salir del cuerpo va a poder elevarse y subir a los niveles más altos a conectarse con el intelecto superior entonces para Aristóteles la idea es salirse de la fisicalidad elevarse por eso de lo físico ¿de la fisicalidad? fisicalidad el cuerpo físico limita a la persona es tosco y está limitado a diferencia del alma ¿sí? así el Lambam piensa igual el Lambam piensa que el cuerpo es para que la persona en este mundo haga las cosas correctas que tiene la creación estudie todo lo que tenga que estudiar sepa todo lo que pueda saber entonces después el alma al separarse del cuerpo se va a unir con el Creador parecido a lo que piensa Aristóteles ¿a través de qué? no a través de la mitzvot no a través de la Torah sino a través de conocer al Creador en todo su esfuerzo en todo lo que pueda pero para poder ver eso es necesario el estudio de Torah y el cumplimiento del mitzvot así y para poder conocer al Creador así el Lambam las cosas los cabalistas ven al mundo de otra manera los cabalistas ven o sea los cabalistas también un punto más es que el Lambam para él el final de los días el final del pago del alma ¿dónde es? en la resurrección de los muertos o en el paraíso espiritual del alma sin cuerpo según lo que dije ¿qué parece? según el Lambam ¿cuál es el pago final? ¿cuál es el lugar donde el alma puede disfrutar más conociendo al Creador? ¿en la resurrección de los muertos? ¿o cuando el alma está en los mundos espirituales en el paraíso espiritual sin el cuerpo? no muy bien el Lambam dice que el cuerpo es muy limitado y limita al alma por lo tanto para poder conocer al Creador conocer y disfrutar y entender de infinito hay que estar fuera del cuerpo el alma ilimitada fuera del cuerpo por eso para él la resurrección de los muertos es algo pasajero después el alma se muere perdón el cuerpo muere y el alma se libera ese es el final para el Ramba para los cabalistas no es así para los cabalistas el alma está en los mundos superiores en el paraíso espiritual un tiempo hasta la resurrección de los muertos cuando llega la resurrección de los muertos todas las almas vuelven a este mundo y vivimos todos acá en este mundo y en este mundo es donde va a haber la revelación de Dios más grande que en todos los mundos espirituales los cabalistas ven al mundo y a la fisicalidad no como algo que hay que separarse de ella sino como que ahí está oculta la divinidad en la manera más grande pero el mundo tiene que ir avanzando y refinándose y elevándose la fisicalidad y los cuerpos van avanzando y refinándose hasta que se hacen divinos ¿y cómo el cuerpo puede limitar algo? así también un segundo así también es Hegel él dice que el mundo va en forma de tesis, antítesis y síntesis el mundo va avanzando según Hegel va avanzando 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 va por un lado después va por el otro después va por el otro pero de a poco va avanzando ¿sí? la esencia de Aristóteles entonces Hegel saca la idea también de Platón del tema de las ideas entonces los cabalistas van con esa onda también que el mundo va avanzando y la fisicalidad se va elevando hasta que al final el cuerpo físico va a ser tan elevado que el alma va a poder catar a Dios a través del cuerpo físico porque va a ser lo más alto que hay la relación divina en este mundo entonces por eso para los cabalistas pega más tal como vos decís que encontrar a Dios en el trabajo encontrar a Dios en cada cosa que uno hace ahí mismo está Dios pero para el Lambam que es más filósofo te va a decir que no el propósito final es conocer a Dios el trabajo es para que puedas vivir para que puedas conocer a Dios pasear para que puedas abrir la conciencia para conocer a Dios las mitzot y la Torah son para que puedas estar apto para conocer a Dios es diferente las cosas de hecho sí es diferente ¿qué querías decir? ¿cómo puede limitarse algo tan el lado desde el alma en un cuerpo físico? Dios limita el alma el alma va bajando va bajando a través de muchos planos va bajando de nivel bajando de nivel limitándose cada vez más hasta que entre un cuerpo físico a través de muchos otros cuerpos el alma va bajando de cuerpo en cuerpo cada vez más bajo hasta que entre en el cuerpo físico pero no toda el alma entra en el cuerpo solo una parte del alma entra en el cuerpo hay partes del alma que quedan afuera del cuerpo porque no pueden entrar realmente hay partes del alma que están por alrededor y también que están en otro plano hay partes de nuestra conciencia de las cuales no somos conscientes están en otro plano hay partes de nosotros que están en otros planos y no entran en el cuerpo el cuerpo no puede captar esas partes de nuestra propia alma o sea que en este momento nosotros estamos acá haciendo algo y somos conscientes de esta parte pero en realidad nuestra alma está en otras partes haciendo también cosas al mismo tiempo. Cuando yo estudio Torah acá, mi alma está en su fuente, en el mundo de Achirot, también estudiando Torah. Cuando yo dejo estudiar, mi alma deja estudiar. La fuente de mi alma me refiero, la fuente de mi alma. Esa parte yo no soy consciente, porque no todo el alma puede entrar en el cuerpo. Lo físico no puede captar lo espiritual. No puede captar todo lo espiritual, no. Pero en el futuro, en la reacción de los muertos, va a ser tan elevado, el cuerpo se va a elevar tanto, que va a poder captar al alma. Incluso en Hasidute está traído que el cuerpo va a elevarse tanto que el alma va a alimentarse del cuerpo. Se va a elevar la divinidad que era en lo físico. Como hoy en día nosotros estamos descubriendo también, que dentro de lo físico está la potencia más grande. Hoy en día descubrimos que en las partes más simples, en las cosas más simples, está la potencia más infinita. Hoy en día que descubrimos que es la bomba atómica, o la bomba de hidrógeno. En las partes más chicas de la materia hay una energía infinita. En la parte más insignificante hay una energía infinita. También de poco vamos a ver como en lo físico, en realidad, hay una energía infinita. ¿Sabes cómo funciona el tema de las bombas? La bomba atómica, ¿cómo funciona? Parte de un átomo. ¿Hay qué? Partir un átomo, ¿cierto? La bomba de hidrógeno, ¿cómo se hace? Parte de hidrógeno. ¿Eh? ¿Qué hay que hacer? No sé. No. Hay que fusionar. El hidrógeno es el elemento más simple, tiene solo un electrón. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cómo se hace para la bomba? No sé cómo funciona bien yo. Yo a lo largo de lo que escuché. Sí, sí, sí. La bomba de hidrógeno se hace a través de fusionar dos átomos. Aunque no sé si átomos o lo que forma el átomo. Pero para poder unir, ¿cuál es más fuerte, la atómica o la de hidrógeno? ¿Qué es la atómica o la de hidrógeno? ¿Son son diferentes? La de hidrógeno es mucho más fuerte. A ver, es mucho más fuerte. ¿Cómo se hace la de hidrógeno? Para hacer, para lograr, la energía que es necesaria para hacer la fusión en la bomba de hidrógeno, para poder hacer la fusión en la bomba de hidrógeno, hace falta partir un átomo adentro. O sea que necesitas la energía de una bomba atómica para poder crear una fusión y hacer la bomba de hidrógeno. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Se entiende? La bomba atómica, partirse el átomo, ¡pum! La bomba de hidrógeno no necesitas tanta energía para fusionar estos dos átomos o estos dos no sé qué. ¿Cuánta energía necesitas? La energía de una bomba atómica. Primero se parte un átomo adentro y después eso logra la fusión de los dos y frota mucho más fuerte. Bueno, ahora, ¿con qué se hacen estas bombas? Con cosas que son radioactivas. ¿Qué son cosas radioactivas? Estoy brincando de energía. Son frágiles. Las cosas radioactivas son frágiles. Inestables. Significa que es fácil partirlo. ¿Sí? Ustedes saben más que yo por ahí, ¿no? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés mejor que yo del tema por ahí? Entonces, ¿explicaba? Si me equivoco, decime, por favor. ¿Me vas a decir si me equivoco? Sí. ¿Ya me equivoqué cuántas veces? Está bien la explicación. ¿Qué es lo que hay que unir para hacer la bomba de hidrógeno? Es que yo no estudié bomba. ¿Eh? ¿Qué es la química? Bueno, pero ¿qué hay que fusionar, entonces? ¿Átomos o algo menor a los átomos todavía? Bueno, pero todos los elementos buscan a completar en sus subórbitas 18 electrones. El hidrógeno es el elemento de un solo electrón. O sea que es el más sencillo. Pero no sé si... No sé si el funcionamiento realmente es de una bomba. Ok. Si es una anomalía y no es una combinación. Pero... Tenemos que hacer una anomalía en los componentes del elemento que se esté manejando. Debe ser este. Pero los elementos más estables son los que tienen 18 y el hidrógeno solo tiene uno. Así que debe ser algo... Inestable. Ok. Sea como sea, se hace con cosas radioactivas. Porque las cosas radioactivas son más fáciles de partir. Pero si yo podría partir un átomo que está en... Por ejemplo, ¿de dónde se sacan estos elementos? Se saca de minerales. ¿Cómo cuál? ¿Cómo qué tipo de minerales se sacan las cosas radioactivas? Mercurio. No, no, Mercurio no. ¿Plutonio? Uranio. Uranio. Uranio, por ejemplo. Uranio enriquecido. Uranio enriquecido. Ok. Hoy en día también están avanzando en cómo se paran en el cerebro. Pero sí, es cierto. Porque son cosas radioactivas. Son fáciles de partir. Pero si yo podría... Esto es la... Perdón. Esto es la ciencia como sabemos hoy en día. Si nosotros podríamos partir un átomo de plástico. De lo que se pone al plástico. Entonces tendríamos una energía... No sé, un millón de veces más fuerte. No sé cuántas millones de veces más fuerte. ¿Por qué? Porque es algo que no es radioactivo. Entonces es muy difícil de partir. Para partir eso necesitas muchísima energía. Por eso no se hace en día. No se puede. Pero si podríamos hacer eso... Tendríamos una energía mucho más fuerte. Entonces... Lo que vemos en día es que en la materia... Cuanto más tosco es algo... Al contrario. Más energía tiene adentro. Más... Una infinita energía tiene adentro. Las cosas más chicas y más simples. Y las cosas más toscas. Es una energía en bruto. Energía en bruto. Nos dice... Nos dice Itzhak. Entonces esto es lo que los cabalistas también nos dicen. Que en el futuro... De la materia física se va a revelar... Cómo en ella... Hay una energía infinita. Y el cuerpo sí va a poder... El alma no va a necesitar estar fuera del cuerpo... Para captar divinidad. El alma va a estar dentro del cuerpo. Y el cuerpo se va a revelar su fuente espiritual... Como viene directamente de Dios. Es una energía infinita. Y en el cuerpo mismo va a poder... Captar divinidad. Va a haber la fuente más alta en la dinidad que tiene el cuerpo. Incluso que el alma, en cierto modo. Es una extraña. Porque toda la materia es energía. Entonces... Cuando lográramos la materia... Tenemos que ser suficientemente rápidos. Ir a la velocidad de la luz. En ese caso nosotros... Teníamos... Brillaremos. Bueno. ¿Quién dice que no? Tal vez brillaremos. Yo me pregunto. ¿Cómo va a ser en la resolución de los muertos? ¿Dónde va a haber lugar para la gente? ¿A dónde vamos a poner a la gente? ¿Eh? ¿En garajes? ¿En estacionamientos? ¿Vamos a meter a toda la gente? ¿No vamos a gastar todos los motos? Va a ser dentro del gris. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta Marte? En resumen lo que quiero decir es que el mundo va a estar en otro nivel. El mundo físico mismo... Va a estar por encima del tiempo y del espacio como lo conocemos hoy en día. Va a ser otro mundo físico. Va a ser mundo físico, pero... Elevado. Capum. Capum. Entonces, lo de las intenciones para rellenar el pescado con cebolla. ¿Qué pasa con eso? Ese es un pensamiento... Cabalístico. Por supuesto. El Rambam le dirías una cosa así al Rambam y te diría, vos estás loco. No, te diría que eso es de locura. Bueno. Esperemos. Hay diferentes opiniones sobre el Rambam, si era cabalista o no. Lo más probable es que no era cabalista y estaba en contra de la cabala. Bueno. Vamos a seguir con la Mishnah Yudhet. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Tiene algo interesante para contar? ¿De lo que hablamos? ¿Yudhach? ¿Yudh? ¿Cómo qué? No sé. No. Bueno. Es muy bien. Tan vital como siempre. Estamos siendo de energía y algría. ¿Y qué? ¿Cómo que tienes? ¿Cómo que tienes? No lo hagas. No lo hagas. Hoy estás cansado. En general estamos despiertos. ¿Qué necesitas? Un beso. Sí. Y ¿sabes que necesita un beso, Shmuel? ¿Qué pensaba que te iba a dar yo? ¿Sabo? ¿Quieres darle un beso? ¿No? No. Bueno. Yudhach. En el siglo XVIII. La Bishimón Omer dice la Bishimón. ¿Qué ves ahí? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Tenés que tener mucho cuidado con la lectura del Shemayra Tefilá. Cuando haces Tefilá, cuando rezás, que tu rezo no sea algo fijo. Algo de todos los días lo mismo. Un ritual de todos los días lo mismo. Como si fuera mágico. Que tenés que decir las palabritas y ya está. Dios está contento. No lo hagas como algo fijo que tenés la obligación de hacerlo todo el tiempo. Y decir las mismas palabras. Sino, que sea, que estás pidiendo compasión y súplicas ante el Creador. Viví la Tefilá. Él tiene paciencia. Es muy bondadoso y no quiere el mal. Y no seas un malvado ante tus ojos. O sea, no te consideres un malvado. Hay gente que le gusta decir eso. Soy la Bishimón. No te consideres un malvado. No está bueno. Te vas a deprimir. Y no está bien. Hay que servir a Zen con alegría. ¿No hace falta qué? ¿No hace falta qué? Que se consideren a Zen. ¿Cómo cuál es? Que se consideren a Zen. ¿Que se consideren a Zen? ¿No se hacen falta? Bueno, que no se consideren. Pero acá dice que no es bueno. Que no se consideren. Que sea. ¿Que sean Reyaín? ¿Es necesario? Aparentemente es necesario que sean Reyaín. Alguna gente. Pero no hace falta voluntarizarse. ¿Es el problema? No hace falta. Es medio raro este chico. ¿Entonces quiere decir que sobran? Yo no estoy diciendo que sobran. Yo digo que en el mundo a veces son necesarios Reyaín. Pero eso no significa que haya que voluntarizarse. ¿Es como al que decide castigar al que merece algo? A Zen se maneja a su manera. Y usa a la gente a su manera. ¿Qué quería decir? Ah, les conté el cuento alguna vez. De la teniente que les dijo a todos los judíos que les iba a matar a todos. A menos que traigan un oso que hace tefilá. ¿Un oso que hace tefilá? ¿No les conté? No. Entonces yo que sí les conté y ya se olvidaron. Aunque sí les conté y estaban durmiendo. No, y Jack no estaba durmiendo. Yo tampoco estaba durmiendo en general. No, entonces ya no estaban en clase. Entonces no estaban en la clase. O que lo escribieron en el cuaderno. Y como ya lo escribieron, me dijeron, no se falta acordarlo. Porque igual yo leo el cuaderno una vez por una vez para recordar todo lo que estudié. ¿Lo hacen eso, no? Sí. Muy bien. Entonces, nosotros hay un terrateniente. ¿Sí? Terrateniente que tenía durmiendo de tierras. Los durmiendo de las tierras alquilaban las casas y los lugares a la gente. Y les cobraban todos los meses. Y había muchos judíos que vivían en diferentes lugares. Y hay muchos cuentos sobre los terratenientes que hacían lo que querían con los judíos. Como siempre en toda la historia. Hasta que Barujayem exligimos nuestro estado. Y nosotros decidimos nuestro propio destino. Aunque sea que a veces decidimos suicidarnos. Por lo menos lo decidimos nosotros. Entonces, ese terrateniente estaba con sus amigos tomando vodka. Emborachándose y vomitando por las paredes. Y uno le hizo a otro. ¡Eh! Decime, tus moyes. O sea, tus judíos que viven en tu lugar. Ellos te pagan siempre, hacen lo que vos decís. Y entonces le contestaba. ¡Sí! Hacen todo lo que yo digo. Le dice su amigo. ¡Ah, sí! Vamos a hacer una apuesta. A ver si hacen todo lo que vos decís. Le dice el otro. ¡Lo que quieras! Le dice el primero. ¡Deciles! ¡Que traigan un oso! ¡Que denueza! Le dice. ¡Hora decidenles que traigan un oso que denueza! ¡Vas a ver cómo lo hacen! Lo deciden. Se dan la mano. Vengan a su casa. Vomitan sobre la cama. Se quedan dormidos. No es algo porque no había colchones como los de hoy en día. Así que se acuestan en la cama de paja o lo que sea que tenían. Y. A dormir. El otro día mando un mensaje a todos los judíos. En el templo. Sube el gabay. El encargado del templo dice. El telateniente dice que si no le mandamos un oso que reza hasta el fin de semana. Nos va a matar a todos. No se si sabe que hacer. Están todos preocupados. Hasta que un jazil. Dice. Yo tengo la solución. Agarra este jazil. Varo el telateniente. Le dice. Acá le traigo el oso que reza. El telateniente le dice. A ver. Entonces de repente. El jazil trae un estender. O sea esto. Esta cosa para estudiar. ¿Sí? Pone. Un sidur. Lo abre. Le tira miel. Y trae un oso. El oso se acerca. Se agarra del estender. Se para. Y pone la boca sobre el sidur. Y empieza a hacer así. Entonces el telateniente le dice. ¿Qué es esto? El jazil le dice. Es un oso que está rezando. El telateniente le dice. No está rezando. Está simplemente moviéndose sobre el sidur y haciendo. El jazil le dice. Eso es rezar. Anda al templo. Vos a ver que todos hacen igual. Eso es lo que dice la Bishabung. Que no hay que hacer. No hay que hacer como el oso. Hay que hacer la tefilá. Con energía. Con súplicas ante el creador. Estando contento de uno pueda hablar. Frente a Jem. No chupando miel del sidur. Ancá les decía un consejo. Si ustedes se arburen en la tefilá a la mañana. Entonces pongan miel en el sidur y chúpenlo. Por lo menos no se van a aburrir tanto. Igual la miel engorda. Pero hay cosas que engordan más. Hablando de eso. Hay que cuidarse mucho estos días de Hanuká. Comenzan a comer sufganiote. ¿Sabés lo que es? ¿Sabés lo que es? Dulce. Sufganiote son en Argentina. Se le llaman bolas de fraile. Son cosas de masa. Con aceite. Fritadas en aceite. Con dulce de leche. Y grasosas. Es lo más aceitoso que hay en el mundo. Seguís un coquito por cada uno. ¿No se le dice dulce de leche? ¿Eh? ¿Lulces de leche? Acá nadie llevaba a saber que va a haber. Acá le ponen, le ponen, sí, son como donas. Sí, donas pero sin agujero en el medio y con mermelada en el medio. Y mucho más grasosas y aceitosas. ¿Como glaseado? ¿Como glaseado? ¿Como glaseado? Vas a ver las cosas que hay. Hay unas que tienen pistachos, se tienen helado, otras que tienen esto. Y hay algunas que ahora se ponen afuera una jeringa. Entonces vos apretás y les metes adentro el chocolate. Bueno, vamos a continuar mañana. ¡Pam, pararam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam!